Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy en la mesa nos encontramos acompañados por referentes de la Plataforma de Infancia y Adolescencia, Pías. También tenemos al Director Departamental de INAHU y al Alcalde de la Ciudad de Libertad. Bueno, y al público presente, que son representantes de todas las instituciones. Quería contarles que la Directora del Ministerio de Desarrollo Social de San José, que en este momento, por un motivo personal, no puede estar presente, pero deja sus saludos también. Agradecerles a los concejales que también nos están acompañando. Y bueno, hoy venimos a celebrar la firma de un acuerdo entre las instituciones y la Plataforma de Infancia y Adolescencia en el marco del próximo mes de noviembre, un mes especial donde se celebran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Voy a pasar a dar lectura al acuerdo y bueno, y después cada uno de los protagonistas va a contarles cuál es la función que cumple en este acuerdo y cuál va a ser la tarea que llevará adelante. Acuerdo Interinstitucional. La Plataforma Infancias y Adolescencias invita a MIDE San José y NAU San José, Intendencia y Municipio de Libertad, a sumarse al acuerdo de poner a las infancias y adolescencias como prioridad a través del Mes de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2023, que venimos impulsando en su segunda edición. La Plataforma Infancias y Adolescencias es una alianza de organizaciones de la sociedad civil y personas comprometidas en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Uruguay. Fundada en diciembre de 2020 por ANONG, AUDEC, FIPANA, el CDNU y la red ProCuidados, fue incorporando diversas organizaciones, actores sociales y académicos comprometidos con los derechos de las infancias y las adolescencias en el Uruguay. La Semana de los Derechos de las Infancias y Adolescencias se llevará a cabo del 20 al 24 de noviembre en el marco de la conmemoración del aniversario de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se busca sensibilizar a la sociedad en torno a la situación de las infancias y las adolescencias en nuestro país. Tiene como lema, Ponete a la Altura, una invitación a colocarnos a la altura de las necesidades e inquietudes de las generaciones más jóvenes, a la vez que escucharles y promover su participación. Durante esta semana se realizarán actividades orientadas hacia distintos actores estatales, políticos, académicos, de la comunidad toda, así como a la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes. Contamos con el apoyo de UNICEF, INAU, ANEP, Intendencia de Montevideo, Canelones, Paysandú, San José y Salto. Además, nos encontramos en diálogo con ACE y Parlamento del Uruguay, entre otros actores. Desde la Ciudad de Libertad nos comprometemos a las siguientes acciones. El 9 de noviembre, en la actividad Libertad se mueve por el buen trato, adherirse a la campaña Ponete a la Altura, utilizando el color naranja y los distintivos de dicha campaña. Incorporar diferentes actores de la sociedad de libertad y comerciantes, con el objetivo de pintar de naranja la ciudad en el mes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Realizar actividades con el lema Ponete a la Altura, en el marco del Día Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Adherirse a las diferentes capacitaciones que pueda brindar la plataforma. Difusión y promoción de desafíos a la altura, un kit didáctico sobre derechos para niños, niñas y adolescentes, docentes y educadores. Realización y participación de actividades lúdicas y o formativas en todo el Departamento de San José, durante la semana 20-23, con la más amplia participación de diferentes actores de la comunidad. Desde la plataforma Infancias y Adolescencias, los invitamos a sumarse a través de las siguientes acciones. Adherir al lema Ponete a la Altura, utilizando la identidad gráfica, pañuelos, afiches, cartelería y color naranja, color de los derechos de infancias y adolescencias, iluminación de fachadas públicas de color naranja, la oficina de comunicación de la plataforma brindará el material necesario para eso, difusión y promoción de desafíos a la altura, un kit didáctico sobre derechos para niños, niñas, adolescentes, docentes y educadores. Realización y participación de actividades lúdicas y o formativas en todo el Departamento de San José, considerando que el aporte y el trabajo conjunto es fundamental para el desarrollo de estas acciones en el territorio en promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Atentamente, y bueno, ahí está por la plataforma quienes nos acompañan. Después hay un lugar para la firma de la directora del Ministerio de Desarrollo Social, para la dirección departamental de INAHU, por el Municipio de Libertad, por la Intendencia de San José.